Visualizar los derechos de las mujeres, la Procuraduría General de la República ha recorrido un largo camino con el propósito de que las mujeres puedan alcanzar el goce de sus derechos en igualdad con los hombres, sin discriminación y libres de violencia. En el presente año, con una nueva visión institucional, se ha creado la Procuraduría Especializada para las Mujeres, en nuestra estructura organizacional, con lo cual buscamos renovar como un ejemplo institucional al cumplir con los compromisos internacionales y nacionales en materia de equidad e igualdad, y por garantizar el desarrollo igualitario para las mujeres y hombres que conforman el personal. Es así que la Procuraduría Especializada para las Mujeres a partir del año 2022 se ha convertido en la dependencia encargada de defender, garantizar y fomentar la igualdad y no discriminación, en cumplimiento al mandato estipulado en los artículos 38 y 39 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que determina a nuestra institución como el órgano responsable de la defensa de la igualdad y no discriminación en los derechos de las mujeres. Será, a través de la Procuraduría Especializada para las Mujeres, que se desarrollarán todos los mecanismos para la transversalidad a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de la Iglesia para las Mujeres.